Hace rato que no me mimetizaba tanto con un partido, y es la Copa Libertadores, ¿eh? Al fin y al cabo, en la Libertadores, qué manera de parir, no jugábamos nada, ¿vio? Lo mismo de siempre, y no venga con Guillermo, por ahora seguimos siendo la misma banda de siempre. Pero bueno, ¿qué va a ser? La historia indica, señala, que como antes pasaba con un tal Hugo Orlando, después con un tal Oscar, y luego con alguien llamado El Pato, se vuelve a reiterar, ¿eh? La historia, el celular de Dios, aunque igual, en mi gusto, en mi apreciación, se va enterrando cada vez más la mentira de la suerte, ¿eh? El fútbol ha cesado por siempre, para mí, no es factor de suerte, ¿sí? De buena o mala suerte, sino que hay cada vez más, todo de que nada es casualidad. Y bueno, anoche, entiendo yo, desde mi gusto, la apreciación, una vez más quedó demostrado. Bueno, vos sabés, te cuento, te cuento que se fue de viaje uno de los amigos de la pop, anoche, porque entiendo yo que fue en plena ejecución de los penales, cuando estábamos afuera, me puso chau, 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 jajajaja, así que yo entendí que se fue de viaje, ¿dónde estará? ¿Por dónde andará Pablo Sil? ¿eh? Pablo Sil anoche me mandó un mensaje que se iba de viaje, chau, chau, me dijo, bueno, que lo disfrute, Pablo, que te pegaste anoche, en el cual me dabas a conocer a través de un mensaje de texto, y me informaba y me decía, chau, 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 ¿eh? Así que, feliz viaje, Pablo, que lo estés disfrutando, el viajecito que te pegaste, no sé hasta qué lugar, pero después me quedé esperando la respuesta, porque le dije, le puse, qué mal que la estarás pasando, porque se iba de viaje Pablo Sil. Bueno, vamos a ver qué pasó. Buen día, buen día. Bueno, ¿cómo es un mensaje? Nunca hay que festejar antes de tiempo. No, bueno, pero yo hablo por anoche. No, no, por eso, no, no, yo le digo a Pablito. Ah. Nunca hay que festejar antes de tiempo. Claro, porque me mandó un mensaje. Aguantá, 30 segundos más, después lo gastá. Me pone, chau, 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 ja, 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 ja. La felicidad de él me hace suponer que se fue de algún viaje, a algún lado se habrá ido, entonces, ¿qué los...? Creo que tenía una cita en el periodífico. Sí, sí. Bueno, acá estamos acompañando hasta la hora 14. Hoy más que nunca el gerente me dijo, acordate, acordate, hasta la hora 14, y la gerencia, eso sí, eso sí. que no había llegado y estaba la cortina en el aire sí, veníamos corriendo venimos de un lugar no sé si le pasa a usted señor vecino vecina, que hay lugares donde aparenta ser tan solo un garage un poquito de algo y más en el centro de Terleu hay construcciones muy antiguas aquí en el centro, en el corazón de este pueblo grande y en el pasaje Bolivia, antes de llegar a Paraguay frente a lo que es el pasaje Guatemala todas direcciones y precisiones que les doy ahora porque miré bien, porque ni sabía que se llamaba ahora sí, el pasaje Guatemala frente a lo que podría decirse solamente una entrada a un garage y no, allí funciona un área municipal de hace mucho tiempo que tiene que ver con los talleres distintos talleres hoy me enteré hoy lo visité de allí veníamos corriendo subiendo las escaleras y Paula con esa corazonada con ese pálpito con esa coordinación con esa fe que te tengo con esa coordinación mítica que tenemos él no sabía si yo llegaba o no llegaba si estaba acá entre lejos mi marido como que no fue la conferencia pero yo fue pensando yo que llamar si fue de la conferencia se fue a la conferencia se fue a la conferencia con Pablo sí claro porque Pablo sí la noche dijo la conferencia le mandó un mensaje a Araneda y mirá como se dio vuelta la tortilla pero bueno que la esté pasando bien Pablo reitero Pablito revistero de Manuel anoche mandó un mensaje chau 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 y yo feliz de la vida que un amigo esté viajando le deseo éxito entonces en ese viaje decía funcionan talleres municipales ahí es la entrada de un garage al fondo y para el fondo siguen los talleres de pintura de dibujo hay un taller chiquito para practicar boxeo es muy chiquito para tres o cuatro tan solo y lo hacen como lugar de recuperación sin entrar en detalles lugar de recuperación hoy lo conocí prometimos la visita la semana en el área recreativa regenerativa yo no voy a hablar del término deportivo allí en en boxeo y bueno y visité un lugar donde demuestran sus habilidades sus talentos aquellos niños niñas jóvenes hombre o mujer que que han tenido diferentes diferentes problemas en la vida y y bueno y de alguna manera es reinsertarse nuevamente a través de de la capacitación así estuvimos en una conferencia de prensa pero la pasaron para las dos y media pero nosotros estuvimos antes como siempre ahí o clock firme cuando nos dicen honorarios nosotros estábamos mucho antes pero lo conocí y me comprometí a visitarlo para hablar precisamente de lo que nosotros quizás un poquito más conocemos que es el área recreativa regenerativa y la otra cuestión que ratifique que Raúl Ángel Paula es que a ciertos jugadores talentosos que juegan bien a la pelota determinados momentos situaciones ya lo ha demostrado la selección argentina cuando en momentos ¿sí? calientes importantes jugadores de la selección argentina de fútbol se han borrado bueno anoche en el mundo Boca varios también que juegan bien en la pelotita pero hay momentos que mostrar otras cosas otras virtudes otras cualidades desaparecen del mapa varios jugadores de Boca que juegan bien en la pelotita anoche volvieron a desaparecer de la escena y tuvieron que aparecer otras situaciones bueno acá estamos nosotros venimos a lo terrestre a lo normal a lo cotidiano reiterando este fin de semana doble transmisión deportiva en la 105.3 mañana turno tarde 14.55 mañana tenemos programación así que 5 minutos antes vamos a estar aceleradísimos 5 minutos antes no queremos sacarle más tiempo por el respeto por el trabajo que hacen también otros colegas aquí con sus efectivos programas mañana menos 5 arrancamos furioso con lo que tiene que ver cubano final están jugando entre los que tienen independiente gracias totales en serio gracias totales en serio por la banca yo le diría casi lo mismo de siempre gracias por sostenernos en las transmisiones somos insoportables tediosos pacientemente tienen hasta cuándo pero gracias a dios aún nos mantienen poquitos pero buenos en cada transmisión que tenemos que hacer o que queremos hacer y mañana será una más 14.45 el fútbol local cuartos de final y el domingo media mañana estamos 9.45 desde Caimán la previa se larga el medio maratón día de la patria aquí en la en la 105.3 acuérdate el canal de youtube pop trollow en vivo pop trollow en vivo en el canal de youtube estamos en vivo en directo y ahí queda todo grabado en el canal de youtube pop trollow en vivo en face pop trollow hasta la hora 14 en el horario del programa por ahí no busquen no escriban no pregunten no consulten porque estoy tan solo en el horario del programa de 12 a 14 whatsapp o mensaje de texto 15 4 58 17 01 58 17 01 mensaje de texto whatsapp bien tiene una fecha de orden aguantame jose nos ordenamos me parece que si que tenemos la programación de lo que corresponde al fútbol de salón mañana y pasado a la vuelta de la esquina nos ordenamos jose aguantanos aguantale jose y volvemos ya de lleno con toda la programación al fin de semana deportivo en nuestra ciudad y alrededores 105.3 radio pop trollow pop trollow pop trollow y toda la me puse a buscar mira gary me puse a buscar a buscar plant, pat, 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 pat me dame que la me puse a buscar me puse y a barter me puse a barter ¡Suscríbete! 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 Ponemos primera y nos vamos ¡Ya! Escuela de Conductores Alberto. Profesionales capacitados y entrenados para hacer de tu manejo algo enriquecedor y placentero. Aprendizaje de leyes, técnicas de conducción, mecánica y más Escuela de Conductores Alberto Enseñamos responsabilidad, respeto y educación entre el automovilista y el peatón Lunes a viernes y horario a coordinar Escuela de Conductores Alberto Entreleu 9 de julio a 147, teléfono 442-3100 En Puerto Madryn, medianos 568, teléfono 445-200 Consultas en Facebook, Escuela de Conductores Alberto Se ha echado una carrerita muy rápida, a toda velocidad Ponemos primera, segunda, tercera, cuarta Friotécnica, empresa líder en cámaras frigoríficas Equipos de frío, carrosados térmicos Aire acondicionados, climatización industrial y comercial Friotécnica Friotécnica, sólida experiencia y asesoramiento a nuestros clientes Tecnología de punta y materiales de alta calidad no sabana Friotécnica, avenida Eva Perón 1760, Treleu Teléfono 0280-442-4572 Celular, doscientos ochenta, cuatro veintiséis, cero cuatro noventa Men, Friotécnica TW, arroba speedy punto com puntual M7 Complejo Deportivo Fútbol, masculino, femenino, infantil Eventos empresariales, quinchos, sanitarios El encuentro social y deportivo celebrado en nuestras cómodas y modernas instalaciones M7 Complejo Deportivo, el juego más hermoso en el ámbito totalmente amateur Encontrados en Ruta 7, Josia Williams, quinientos sesenta y siete Turnos al dos ochenta cuatro, veintidós, cero seis, siete seis M7 Complejo Deportivo Las canchas de fútbol, ocho y cinco Gimnasio Decathlon Nos agrandamos en espacios para crecer en calidad Local uno, spinning Sesenta bicicletas para clase grupal o personalizado Pesas y boxeo Local uno, primer piso Masajes, cámara de oxígeno para adelgazar Y venta de indumentaria deportiva Local dos, entrenamiento funcional Salsa, yoga, artes marciales Y demás actividades recreativas y deportivas Gimnasio Decathlon, Rivadavia, quinientos cuarenta, casi inmigrantes Celular, quince cuatro, seis, siete, seis, uno, seis, nueve Facebook, Tomás Malerva O el mail, Tomás Malerva, dos mil dos, arroba, hotmail, punto com Es tarde, es tarde Es tarde y me ciega el sol Al costado del camino Bien, acá manda mensaje a alguien Muchas gracias Lástima que nos pone quién es Este es el celo de la radio, recuerden Es de todos los programas que se hacen aquí en la 105.3 De nadie en especial en particular Así que no hay nadie agendado Pero me parece que es de vieja data En cuanto al conocimiento y a la amistad Hola careca me pone Así que de hace largo debe ser Sábado pruebas libres, motos en Gaiman Y el domingo la carrera Gracias, en Las Bardas En Gaiman entonces El domingo la carrera de motos Y mañana pruebas libres Gracias por la data Está bueno por ahí Si nos tiran el número, por qué no De alguien que esté relacionado con la organización Vemos si tenemos tiempo hoy o si no entre semana Hacer alguna notita para ahondar en detalles De lo que pasó O Es el tiempo hoy Llamamos Manija de infusión Semana O en la próxima Semanita por ahí Para invitarlo A alguien aquí A los estudios de la POP O Un número telefónico para hacer una notita De todo lo que aconteció Sería bueno Muchas gracias A quien nos manda la data Entiendo, estimo que es Alguien conocido de hace largo tiempo Por La manera que manda el mensajito Gracias Totales Nos pedía José Lo relacionado con el Fútbol de salón La programación para mañana El municipal Municipal número uno Mañana fútbol de salón Diecisiete horas Red Bulls Juniors A las seis de la tarde Roca Ante Roy Centeno Juniors Diecinueve horas Diario El Chubut Ante El Porvenir Veinte horas Se mide con el Mesani Futsal Veintiuna horas La banda Roca Hora veintidós Villagonza Se enfrenta Propulsora Y a las veintitrés horas Mañana En el municipal Número uno Mandela Antetiro Federal Programación Para el día domingo Del fútbol de salón En el municipal Número uno Hora catorce Malvinas Argentinas Ante Teodoro Stroll Quince horas Deportivo Banquito Con Pocapilas Juniors Cuatro de la tarde Porvenir Versus Chicago Bulls Diecisiete horas Balcan Teodorov Enfrenta A Teodoro Stroll Dieciocho horas Mandela Roy Centeno Juniors Diecinueve horas Deportivo Manquito Red Bulls Veinte horas Teodoro Stroll Ante Confitería Génesis Veintiuna Treinta horas Pocapila Ante ATF Programación De mañana Y el domingo Gimnasio Municipal Número uno Asociación Civil Deportiva Quiñegüen De fútbol de salón Casa Maza Computación Movería Cristalería Audio Cal Electrodomésticos Colchones Bicicletas Casa Maza Aproveché de renovar tu hogar Mejor crédito Financié tu compra hasta en veinticuatro cuotas Presenta tu TNI Y listo Casa Maza Treinta años de rica transdictoria Veinticinco de mayo Quinientos sesenta y cinco teléfonos Cuatro cuarenta y tres Cuatro Cuarenta y tres Cegó la fiesta Pa' tu motita Toda la noche Cogito el día Vamos a bailarnos En la orilla Todos queremos y nos merecemos vivir En una ciudad limpia Colaborá No arrojíos en lugares públicos Evita la quema de basura a cielo abierto Y procura mantener limpias y ordenadas las veredas Mantener un ambiente saludable También depende de vos Cumplirte y evitar Consejo deliberante de Trelew Un consejo de puertas abiertas Café La humedad Y reunión Doctora Café El lugar El ambiente El ritmo La charla Doctora Café El encuentro de amigos La reunión familiar Café La humedad El partido del fútbol Siempre sigue la mesa de Doctora Café Encontranos en Shopping Trelew Un sábado con trampas Que linda función Eternamente te agradezco las poesías Alito Pesca El más grande El más completo El shopping de los genióferos Entre Leo Y toda la costa Lo que necesites Lo que querés En efectivo Débito O todas las tarjetas Al mejor precio Alito Pesca Para el camping Para la aventura Lo más completo Y para la Pesca Y para la Pesca Pesca Y para la Pesca Y digo 245 Pesca 15 4 6 8 61 Pesca Arroba Yahoo Punto Con Punto Arroba Y Vivir Es una noche ¡Le salte! Ah, vimos a conocer la programación del fútbol de salón del sábado y el domingo Pero hay dos partidos esta noche, José Esta noche hay dos partidos del fútbol de salón de la Quiñigüen En el colegio de las 7.20 Hora 22 Propulsora de ATI 11 de la noche Hoy En el fútbol de Villa Gonza Roy Centeno Dura el Cusuki de noche todavía Villa Gonza Roy Centeno Hora 23 Dos partidos Esta noche En el gimnasio del colegio 7.20 Del fútbol de salón Más allá De lo que entregamos de programación para el sábado y el domingo Ya llegó el invitado previsto para el día de hoy Se trata de Gustavo Camaño Hombre jugando en Huracán Pero un largo currículum Derrotero por el fútbol de la Argentina También en lo que comprende Sudamérica Para charlar largo y tendido Ya está en los estudios Gustavo Camaño Hoy jugando en el Club Social Deportivo Huracán 105.3 Pop Terleu Por qué no vienes hasta mí Por qué no puedo amarte Por qué no vienes hasta mí Por qué no cambias como el sol Por qué no cambias como el sol Por qué no está distante Por qué no cambias como el sol Y por qué no cambias como el sol y yo sí puedo entrever pero si, 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 si yo sé muy bien que conseguiré pero si, 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 si yo sé muy bien que conseguiré cerca de la revolución un pueblo vive sangre cerca de la revolución yo soy canta nuestra canción que alguna vez fue ah, fue esta canta nuestra canción y si mañana es como va a ser otra vez lo que fue hermoso se vive es solo un de elecciones no deje este mundo pero aprende a querer pero si, 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 si yo sé muy bien que conseguiré seguiré y 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 argentinos, canelones. Treinta años avalan nuestra calidad, antes como la casa de Juan, y ahora como Don Juan. Deliverial cuatro cuarenta y dos, quince treinta y cuatro, Pizzería Don Juan, Galina cuatrocientos treinta y cinco, Trelew. Hidranic, direcciones hidráulicas, reparación y venta de línea, liviana, y pesada. Tren delantero. Hidranic, direcciones hidráulicas, toda suspensión, aliñación y balanceo, turnos, dos ochenta cuatro cincuenta y nueve, uno dos tres nueve. Mail hidranic arroba gmail punto com. Julia Roca mil seiscientos siete, hidranic, direcciones hidráulicas, animate a entrar en la fosa. Nico y Jory te hacen el service completo. Bicicletería Le Marchand, en toda la zona, el único y gran empolgo de las bicis, todos los rodados y todas las marcas para todos los terrenos. Bicicletería Le Marchand, trajes de neopren, calzado, indumentaria deportiva, lejos, infladores, cadenas, y Bicicletería Le Marchand, vendemos lo más moderno para salir a rodar y traer lo más viejo. Bicicletería Le Marchand, en Pellegrini y Cabot, TRELEU. Camarón Brujo, casa y taller de pesca, carnadas, riles, cañas, discos, parrillas, preparados de carnada a pedido. Camarón Brujo, armado de cañas a gusto del cliente. Asesoramiento gratuito, langostinos sin zumpito, cañas, anzuelos, aunas. Casetas de pesca, calidad y calidez en la atención. Y tres quinientos sesenta quince cuatro cuarenta, seis cuatro seis tres. Asociación de Árbitros Noreste del Chubut, Anex. Cada vez más jóvenes se acercan al referato. Jueces en toda la provincia, un árbitro nacional y dos nuevos aspirantes. Asociación de Árbitros Noreste del Chubut, el gremio del SADRA ha fortalecido, un nuevo instructor y permanente cursos capacitación. Anex, sumate todos los viernes a las veinte en la liga de fútbol. Arbitrar también es una pasión. Manqui Trofeos, el gran premio a tu esfuerzo. Veinticinco años de vocación deportiva y con todos los deportes. En el podio, siempre lucida la distinción de Manqui Trofeos. El fútbol local, atletismo, triatron, enciclismo, si hay un deportista, está Manqui Trofeos. Trofeos manqui arroa con me punto com quince cuatro cincuenta y seis siete nueve cero cinco. Manqui Trofeos, pelado de pasión deportiva. Cleopatra, ¿sí? De los twists, ¿se sabe quién? De Fabián Cantillo. A ver, dale. Bien. Gracias total. Me siguen mandando mensajes de motos y acá me mandan un contacto. Dale. Muchas, muchas gracias totales. Eh, para tener algo más. Siempre, todo sirve, todo suma, ¿sí? En este espacio deportivo que no se especializa en, que no es de, ¿eh? Sino que abierto, amplio, participativo, como siempre entendí que el periodista deportivo tiene que ser. Si no, es esta de. Y acá, gracias a Dios, justamente estábamos hablando de bueyes perdidos con quien está de invitado, que ya lo anuncié, de esta cuestión de que uno tiene que ser amplio. Eh, en el lugar donde vive, acomodarse en la situación, y así lo entendimos siempre. Me queda acá la información del hockey, ya pasamos por el fútbol de salón, tengo que dar a conocer infantiles, inferiores, primera y reserva, recordando que mañana estamos con Racing Independiente, quince horas, otra vez con el fútbol, y el domingo en media mañana, con el medio maratón, con el atletismo, ¿eh? En vivo e indirecto, a través de la pop, y acordate siempre, en el canal de YouTube, pop, tralobo en vivo. Bien, eh, siempre agradecido con estas cuestiones de de lo correspondiente a el horario difícil, complejo, en el cual tenemos el espacio deportivo de hace muchos años, pero que mal no nos va, porque cada vez que convocamos a alguien, hace el esfuerzo, en la jornada laboral, en la jornada casera, doméstica, en la función de papá o mamá, se hacen el tiempito para visitarnos. Y asumió el compromiso, y yo dije, hoy no le voy a hacer acordar, a ver si cumple, y cumplió, y está con nosotros, viniendo de Playa Unión, me parece que nos dijo, allí me parece que está viviendo, acercate un poquito ahí, Gustavo Camaño, gracias Gustavo por venir. No, de nada, soy yo, todo bien acá, buenas tardes. Sí, vengo de Playa. ¿Allá estás viviendo? Sí, hace un par de años ya. ¿Sí? Sí, o sea, viví en las mil, hasta los 20 años que me fui a la CAI, toda la vida en las mil, y después, bueno, pensión, departamento de Comodoro, donde estuve, no sé, en Madrid, en el lugar donde estuve jugando, y con mi señora y mis hijos. ¿Cómo se llamaba la familia? Mi señora y mis dos hijas, Valentina y Martina. También una Valentina. Porque vos sos un trotamundo del fútbol. Bueno, Valentina nació acá en Trelew, en la misma clínica que nacimos con mi señora. Este, y Martina, la más chica nació en Rawson. En Rawson. Sí, por ahí hubiera nacido en Bolivia, pero, este, era mejor y consensuamos con mi señora que se quedó acá en Rawson, y bueno, yo partí para Bolivia, estuve un tiempito sin conocer, sin presenciar el parto, y bueno, la conocí ya cuando tenía un mes. Claro, esas situaciones de un jugador profesional, hablamos de fútbol, claro, Gustavo, que a las situaciones tan especiales, irrepetibles, y esta cuestión de cuando nacen hijos, por el momento, en el lugar que estás, cuando estás con la familia, nace en ese lugar, así que se arma a veces todo un mapamundi. Sí, bueno, hasta ahora me lo reprocho igual, mi señora, porque para el nacimiento de un hijo, bueno, para nosotros también, pero para ellas mucho más, ¿no? Es un momento difícil, no es un momento fácil para ellas, ¿no? Es un uso, y quiere que esté a acompañarme con el padre, ¿no? En este caso, en mi caso, y bueno, no solamente no estuve con Martina, la más chica, sino con la más grande igual, que fue mi primera hija, con Valentina, que ya tiene ocho, tampoco pude estar, porque justo en el momento que estamos con la calle, pero tengo guay, y bueno, le puso a Coco. Gente, mira, jugamos mañana en el partido que tuvo un tigre, amistoso, y ya te sacamos un pasaje, y te vas para Trelew, y bueno, le conocí ya al otro día, o sea, ya había nacido el día anterior. ¿Y a partir de qué edad de ellas no te perdiste e intentás no perderte nada? Más que nada ahora, que estoy más tiempo ocupado de ellas, ¿no? Pero después... ¿Cuánto hace que llevas afincado ya acá en la zona? Que me vine a jugar a Racing en 2014, creo, ya me pierdo con los años. Después de la última participación en Brown, me vine para jugar para casa, para playa, y bueno, me fui a jugar a Racing. Y está esa situación, ¿no? Hoy no perderte nada. Y hoy no, es más. Tratar, intentar, nunca va a suceder, ¿no? Compensar lo anterior, pero al menos hoy sí, un padre presente. Sí, siempre, siempre fui presente. Pero bueno, pero por esta situación fue Sion, hacía que te perdieras esos momentos recuperables. Sí, no solamente de mis hijas, sino cumpleaños, casamientos, este... Siempre pasa que las fiestas donde todos salen en la foto, todos los familiares salen en la foto, yo no estoy porque, bueno, estoy concentrando, no puedo salir de... Y bueno, es la vida del futbolista. No, tal cual. Gustavo, y si lo plantearías de otra manera, ¿cómo sería? No, 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 no. Es lo más lindo, es más, lo extraño. Es el tema de... De la ansiedad, de las cosas de comer y... Obvio, es el fútbol, o sea, el que vive el fútbol y que se toma el fútbol como parte de su vida se lo tiene que tomar con la mayor seriedad posible. El fútbol es para gente que está apasionada por el fútbol. O sea, es una mentira la persona que te dice, sí, el fútbol es mi pasión, es mi... La verdad es mi cable a tierra, y después lo ve a ese compañero que está hablando de todo el fútbol y que es la vida para uno, y después lo ve al compañero que yo, un miércoles en un casino, te enterás que salió un viernes antes de jugar un partido, estuvo bailando, y no, no. Si vos te dedicás al fútbol, lo tenés que hacer en serio, porque el fútbol te puede dar de comer, le puede dar de comer a tu familia, entonces... Batistuta siempre lo remarcó. Vete que Batistuta dijo, yo lo tomé esto como un trabajo. No, a ver, no el disfrute, no la diversión, no un hobby, no un pasatiempo, no, 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 esto para mí siempre fue un laburo. Sí, por ahí, o sea, no está mal que te lo tomés. Bueno, admití lo que es un hobby, no digas que es una pasión, porque la pasión es muy grande, es como la palabra amigo. Acá ahora se nombra mucho la pasión, la palabra amigo, y no, no, son palabras muy grandes y que hay que que no hay que tirarla en cualquier momento. Tal cual. Aparte, el fútbol, cada vez más el tiempo se ha transformado en un negocio muy grande y no lo tenés que tomar así por encimita porque no solo te perjudicas vos, sino que perjudicas a una globalización económica, un negocio tan grande que que por eso, porque vos lo has tratado. A ver, yo diferencio del caradurismo, de fachatez, la hora de jugar la pelota, que es bien entendido, en el término bien entendido. Sí, la rebeldía. Otro, con un pase con el tuyo, con una cajada, con una sacada, hay una globalización económica muy importante detrás de eso, entonces, tomarlo con seriedad. Sí, siempre, todo lo que vos hagas, sea lo que sea, porque el fútbol, uno siempre da ejemplo del fútbol y el fútbol es la vida misma, ¿no? Claro, y más en este país. Lo tenés que hacer con la mayor seriedad posible, mayor compromiso, es un sacrificio, y si vos querés lograr tu meta, tenés que dar el cien, el cien por ciento o más, incluso más, pero, pero bueno, es así, hay que, hay que tomarlo con el mayor compromiso posible. Gustavo, eh, como deporte, ¿qué te acordás? Como deporte, fútbol. Sí, fútbol, siempre fue fútbol. Sí, en el barrio, más que nada en las mieles, era, era venir de la escuela, salir, empezar a tocar puertas, de una pelota y patear en la canchita. ¿Qué sector era? Sector C. Sector C, sector C, ahí estaba Tito Contreras con su canchita. Claro, la canchita de Tito. Sí, sí. O jugué para Tito, yo, es más, éramos compañeros con el surdo Contreras, que somos amigos hasta la actualidad. Mirá vos. Después, qué bien, ¿infantiles, inferiores? Infantiles, bueno, compartíamos el equipo de Tito, en cuna de fútbol también, este, hice infantiles dos años en la asociación bancaria, que ahora no, no está más, este, y después inferiores en Germinal, toda la inferiores en Germinal. ¿Por qué? Siendo de Trelew, eh, porque Germinal, o sea, siempre fui hincha de Germinal, mi familia, o sea, más que nada mi vieja, mis abuelos, mis abuelas, mis tíos, todos, la mayoría son de Rawson, entonces... No se dio esta situación de que viendo fútbol infantil alguien de Germinal te llegó, sino que vos fuiste directamente a probarte allá. Sí, yo fui directamente para allá. ¿Infantiles o ya inferiores? No, inferiores, año 95, o sea, para jugar en séptima. ¿Quién era tu técnico? El Gator, sí. El Gator, sí, Juan Bautista. Sí, sí. Juan Bautista Orsi. De ahí, y varios siguen la confusión de que naciste en Rawson. Sí, la verdad que sí. Hubo un tiempo largo, y además, no sé, quizás alguno todavía no... El capitalino me decían en... Claro, claro, que te tenían como nacido en Rawson. Existía, sí, vos lo sabés. Sí, sí, en los diarios muchas veces cuando te ponen, antes del nombre, te ponían el patagónico, el sureño, bueno, ahí me ponían el capitalino. El Rawson, el Rawson. ¿Cómo sigue tu carrera después? Bueno, hago toda la inferiores en Germinal. Debuto en primera en Germinal en el 96, a los 17 años, contra Brown en Madrid, cancha de tierra, hasta un 0 a 0, me acuerdo. ¿Y en primera quién estaba? En primera estaba Cachi Durán. Cachi Durán, mirá vos. Hermano Jorge. Sí, sí, sí. Me hizo debutar. Sí, sí, está en Esquela ahora, en la cordillera, creo. Sí, no, creo que está en Rawson. Está en Rawson, volvió a Rawson. Bueno, ese año salimos campeones, me tocó salir campeones después que... Había hecho un campeonato a Brom, después de muchos años, y después de ese campeonato de clausura, me tocó salir campeones a nosotros. Bueno, me quedé en Germinal... ¿En qué cancha dieron la vuelta? Ganando 4-2, creo. ¿La de tierra? No, la de Césped, Germinal. Ya la de Césped. Germinal de 95, creo. Sí, sí, sí. Sí, yo estuve en el acto inaugural, ya trabajamos, hacíamos esto. Sí, sí. Con Ferro, creo, fue la inauguración. Claro, con Ferro, que incluso... Un frío... Sí, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Estamos hablando de qué año? ¿De 99 o 99? 95, ¿fue con Ferro o por 95? No, no, lo tuyo. Yo debuté en el 96. ¿96? Sí. Ajá. Y después, bueno, jugué en el 96, 97, 98 y 99, fin de 99, me voy para la CAI. Ahí te vas para la CAI. ¿Cómo es? ¿Ellos te observan? ¿Hacen contacto Germinal? Sí, bueno, estaba... Hizo contacto de Gustavo Aragualaza, que estaba jugando en la CAI. Ex saquero de Valví Verde. Claro, ex saquero. Y bueno, lo de la CAI mandaron a Marcelo Fuentes, que era el nuevo técnico de la CAI. Porque el anterior era Coco Bersana, habían ascendido justo en el 98, 91, del argentino B al argentino A, ese campeonato donde estuvieron peleando palmo a palmo con Racing de Trello, que había armado un lindo equipo, que eran todos jugadores de la zona como lo son ahora, ¿no? Y bueno, ascendió la CAI ese torneo. Y bueno, Marcelo vino a ver jugadores acá al Valle, le habían dado mi nombre, y fueron a ver un partido contra Gaiman allá en la villa, un Germinal Gaiman, que pasó Gaiman 2 a 1, creo, que ese año creo que fue campeón Gaiman. Y bueno, me vieron a mí, lo habían visto también al Chani Ríos, al Chaka Pérez, y nos fuimos para Comodoro. ¿Misma posición ahí, marcador central? No, no, yo era delante por derecha y lateral por derecha. Ajá. En la CAI fui cambiando de puesto, creo que fue en la mayoría de los puestos, salgo de delanteros, jugué en todo. ¿Del medio para atrás en todo? O sea, todo medio, todo atrás, y hasta incluso fue un partido de enganche en Luján de Cucho, una argentina con la CAI. ¿Cómo se dio? ¿Por qué? Y porque a Marcelo sé que le gustaba mucho cómo jugaba de mitad de cancha para adelante y me puso enganche, no sé. Estuve cerca. Pero bueno, fue el debut y despedida de enganche. Siempre, más que nada, fui un jugador defensivo, de volante con tensión, defensor, más que nada. 15-4-58-1701. 58-1701, línea directa de comunicación, mensaje de texto o WhatsApp. Gustavo Camaño está con nosotros aquí en los estudios de la POP. Nos hizo la gauchada y se vino de Playa Unión para cumplir con el compromiso asumido. Gustavo Camaño, hoy jugador de Huracán, de Teroledo. Después vamos a llegar a lo que se viene, cuartos de final del certamen apertura. A Huracán le toca enfrentar al Deportivo Madre en el día martes. Lentamente vamos a llegar a esa situación. ¿Y vos lo insististe? ¿No te acomodaste? ¿No te gustó el enganche más ofensivo? ¿O jugar más ofensivo? No, porque mi forma de ser, más allá de que enganche, delantero, son los, creo yo, los mejores puestos, ¿no? Pero, mi forma de ser, como en la vida misma, es defender. Defender, o sea, tengo un compromiso con el arquero, con el arco en cero, con tratar que no nos hagan goles y quizás cuando jugaba era ofensiva y lo hacía, pero terminaba volviendo. ¿Tenían las cualidades? Sí, ¿Tenían las cualidades? ¿Teníste que para ofensivo, como enganche? No, enganche, sí, cuando jugaba de volante, incluso jugaba muchísimo partido de volante y tenía llegada, tenía llegada, obviamente el físico era otro y, pero siempre tenía, siempre pensaban a la hora de defender, ayudar a mis compañeros atrás, entonces, o sea, mi cabeza tenía el compromiso de defender, siempre. Saludos, eh, viejito, soy Milton, enganche, jajajaja, dice, el viejo, bueno, igual que yo, el viejo, eh, saludos a Milton. A Milton Tomás, está con nosotros Gustavo Camaño, yo recuerdo, esos primeros tiempos tuyos, hacerte una nota era dificilísimo. Me sacabas dos palabras y iba mucho. No, era complicadísimo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, costaba mucho. Sí, bueno, te nombraba yo que, hablando de la, de la bici que te dio, del gesto que, que hizo Rubén, que una cosa de locos muy grande, este, fue el que me hizo la primera nota, y yo te contaba, que fue en el vestuario de Germenal, la auxiliar, este, antes de jugar con, con Bron, este, y bueno, hacía la nota de Rubén, y yo le contaba un sí, no, unos nervios. hubo mucho tiempo, que era así. Sí, sí, siempre, además, capaz que lo soy también, soy un poco. No, nada, ahora. ¿Vos decís que no? No, ahora, y Gustavo Camaño, se acordaba, de una situación, que mirá como son las cosas, yo creí que él no, que él no se iba a acordar, que él, entre tantos, clubes, camisetas, viajes, entre tantas temporadas, jugando fútbol profesional, ¿de qué se va a acordar, de esa situación? Una vez, yo ya ni me acuerdo, qué año fue, fui a, a cubrir una pelea, de Omar Andrés Narváez. 2006, puede ser. ¿Por ahí puede ser? 2005. Claro, vos te acordás, porque estabas en ese club, tal año. Sí, aparte con el instituto, sí, 2006, 2007, en esa época. 31 perdieron. No, no ganamos. ¿Vos estabas bien? Ganamos, en la calle. Ganamos, 3-1. Por favor, peor, estoy más perdido todavía. Voy a cubrir una pelea de Omar Andrés Narváez, recordemos siempre con Omar Andrés Narváez, y con Sara Campeón, viviendo en Córdoba, radicado en Córdoba, respaldado por el gobierno cordobés, y yo voy a cubrir una de las primeras peleas de Omar Andrés Narváez, como campeón del mundo, después de haberlo visto consagrarse campeón del mundo en el Luna Park. Y, claro, ¿cómo no iba a aprovechar? Iba a la calle de Comodoro, a jugar a la docta, para jugar con el instituto, y después del partido me fui al vestuario y ahí charlé un rato con Gustavo Camaño, y recién charlando de huesas perdidas, porque charlamos un rato antes de ingresar a la nota acá, formal, él se acordaba, y yo pensé que no te acordabas. no te acordabas. Es buena memoria. Sí, me acuerdo, o sea, con respecto al fútbol me acuerdo de todo, quizá de otras cosas, no, pero con el respecto al fútbol siempre, 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 porque el fútbol, o sea, me acuerdo del partido, me acuerdo cómo salimos, me acuerdo lo previo, eso sí, después capaz otra cosa, soy un desastre, ¿perdieron eso? ¿supiste guardar, eras de esos, o tu familia, tus viejos, tus señoras, después guardaban todos los recortes donde aparecías vos? Tengo todos los recortes guardados, todos, después de cada partido, lo bueno, lo malo, que aparecías, tengo todos los partidos, todos los resultados de Germinal del primer partido, todos, Diario Chubut, Diario Jornada, bueno, en un momento estuve en Comodónica, Patagónico, la de Mar de Plata, el de Veras allá en Bolivia, Bolivia, todo, 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 todo tengo guardado, quizás, me ayudaba, también mi suegra me ayudó muchísimo, porque, este, viviendo en Comodoro 10 años, algunos diarios no los podía comprar, más que lo de Jornada, lo del Chubut, o no llegaban, o no sé qué, no los podía comprar, incluso porque estaba corto de plata, así que le pedí un favor a mi suegra, que estaba en Rawson, laburaba, bueno, ahora se jubiló y laburaba en Provincia, y en Provincia te llegan todos los diarios, así que ella es la que veía, y antes no estaba internet, que vos te llegabas, y no, conseguí mi diario después del partido, y capaz que salí en esta, en aquel, y después llegaba de vacaciones, o venía a visitar acá la familia, y vos pasaba por la casa de Vizora, a buscar los diarios. ¿Y las notas radiales? No, esa no, es imposible. ¿Pero no las pedías después? ¿No ibas a pedir el cassette, en esos tiempos el cassette, era primero, hoy un pendrive con... Siempre me arrepiento de ver, porque por ahí, en cierto momento, no la nota, sino el partido, me gusta mucho analizarlo, vas a analizar, ver los partidos, me da nostalgia verlos, y quizá, por suerte ahora está en YouTube, que están todos los videos, pero están los videos de la actualidad, más que nada, el 2010 para adelante, después del resto, no tengo nada. No hay archivo. ¿Y cómo tomabas, después de la lectura, el análisis de ese periodista, no importaba el medio lugar, o vos tenías, y no sé si seguís teniendo, y no tenés por qué decir ni nombre, apellido, ni medio, pero tenés, es decir, suele pasar. Ah, lo dijo, o lo escribió, ahora cuando lo escribe otro particular, vos decís, no, voy a tomar más, lo que me puso, la observación, la crítica, o el elogio, ¿de quién viene? No, 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 no es necesario poner el nombre, pero lo tomabas muy a pecho, en ese tiempo. O sea, yo lo que, yo compré un diario para tener un recuerdo, porque el día de mañana, me encanta ver las fotos, me encanta ver el resultado, por ahí, los tengo todos en carpeta, carpeta, folio, diario adentro, bien, 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 no tirado así amontonado, sino que bien. Ahora tengo, ahora me tengo que poner las pilas, porque tengo un par de diarios sueltos, pero de la época de Brom para acá, o sea, no compré más carpeta, no compré folio, los tengo ahí, están todos en una caja, y lo sigo juntando ahora en los partidos de Huracán también. Pero no era para tomarlo, a ver, no te deprimía, ni tampoco te ponía bien, te cambiaba el día, lo que leías. No, por suerte, más que nada, en los diarios locales, bueno, en los equipos que he jugado, por suerte, siempre fueron buenas palabras, buenos elogios. La verdad que, en ese sentido, no tengo, quizá me daba un poco bronca cuando jugamos con la calle, o con Brom, partido Nacional B, y compraba celolé. En el Olesi me da bronca, porque el Olesi pone puntajes, y yo no entiendo cómo hace un periodista para poner puntaje, no solo 22 tipos, porque después entran los sueltes. La guerra arbitral, claro. 22, 26 personas que entran a jugar un partido de fútbol, no sé cómo hace, para poner puntaje, y en 100, y si, eso te calentaba, y me calentaba, porque había partidos que jugaban mal, y me ponían 5, y había partidos que jugaban bien, y me ponían 5, o sea, le ponían, eso me calentaba, pero bueno, no en buen sentido, tampoco me fatidaba. Porque acá hay algo muy claro, más allá de la frase que hace, y el verso tan común en el mundo del fútbol, y adentro de los protagonistas, que son los jugadores, el cuerpo técnico, saben, tienen bien claro cómo jugar. Más allá que después la venda, le digan, al periodista, en la conferencia de prensa, ustedes saben mejor que nadie cómo jugar. Sí, una es, hay otra que el técnico, sabe bien cómo jugaste, porque quizá el técnico, después que la frase, la regla. No, porque por ahí el técnico te pide, qué sé yo, mirá, seguilo al 9 por todos lados, o al 4 le dice, mirá, que no te desborden, vos no pases al ataque, porque no tenemos, estamos trabajando el sistema que pase el 3, ponele, ¿no? Sí. Vos no pases al ataque, porque el que juega por tu lado es rápido, te tiraste a centro, entonces, encárgate de ese, y quizá volviste bien, porque te encargaste de ese tipo, no pasaste el ataque, no fuiste ofensivo, y quizá el periodista de afuera, este no pasó en la mitad de la cancha, qué onda, entonces, te puede llegar a matar, pero la función la cumpliste, porque el técnico te pidió eso, ¿entendés? Entonces, quizá para vos jugaste bien, y para el técnico, que es lo más importante, que es para el técnico, y para la función que te piden en el equipo, jugaste bien. ¿Te reconociste, o te reconoces, porque sigues todavía jugando un rebelde? ¿Te salías del libreto? Hablando precisamente de esta cuestión, de que el técnico te pedía. No. El técnico me pedía, y yo trataba de cumplir esa arca tabla, en ese sentido. No, rebelde no, quizás el momento donde... Agarraba la lanza, el momento donde... ¿Viste? ¿Vos no estás haciendo? Sí. Necesitas resultados, sí. En ese sentido, sí, como decíamos, la lanza, y empezaba a ir para adelante, porque me consideraba un... Porque era un volante ofensivo, ¿entendés? Porque a veces, yo vengo acá, y agarro la pelota, y empiezo a ir para arriba, y te dice, ¿Estás ordenando el equipo? ¿O qué hace? Y no, pero era... Siento la función esa, que puedo llegar a colaborar también con la gente de más arriba, y en ese sentido, rebelde puede ser, qué sé yo, no sé si la palabra, pero sí tratar de hacer lo mejor para el equipo siempre. Salir del molde, es lo que yo modestamente entiendo que en este fútbol de hoy, en orden mundial, porque se copia lo que sale en el mundo, enseguida lo que se ve en el mundo, no está sucediendo, hay mucho esquematizado, mucho robotizado, yo lo veo así. Yo tenía, o sea, uno miraba así, y miraba a jugadores, y obviamente, el ídolo máximo, Maradona, ¿no? Pero, en el puesto de uno, no estaba Maradona, entonces mirabas otras cosas, y me gustaba aquello, me gustaba pasarela, me encantaba, el temperamento, hablando de esto. Claro, el temperamento, la solidez, pero bueno, más en mi época, me gustaba mucho Zanetti Redondo, Zanetti como pasar ataque, la forma de ser, y bueno, yo jugar más de mil partidos, una locura, ahí te demuestran lo que, el sacrificio, y las ganas, y un tipo bajo perfil, muy reconocido en Italia. Tal cual, tal cual. Bueno, esos eran los modelos, así que cada uno tenía su modelo, así que en su momento. ¿Tu mejor momento hubo, un mejor momento, o fuiste alguien muy regular, en todos lados estuviste, jugando en Bolivia, jugando en Nacional, jugando hasta fútbol local, si querés, hubo un momento, yo me considero, no sé, por ahí capaz que suena muy pedante, pero me considero, un jugador que fue siempre regular, en la idea del equipo que fue, cuando el físico me permitió, siempre fue un jugador regular, no jugaba ni para 10, ni para 1, siempre 6 y 7. Te iba a decir, 6 y 7. Sí, sí, a veces juega un poco mejor, pero siempre me considero, un jugador regular, más que nada, porque, en esos momentos, viste el jugador, por ahí, algunas mañanas, algunas, se levanta mal, y está mal, y quizá, no le van, no le salen las cosas, pero, yo siempre me, me apoyaba en lo táctico, en lo que te pedía el técnico, bueno, como decías vos, lo que me pedía el técnico, y lo táctico, para un jugador, es fundamental, vos cuando no estás bien, cuando sabes que, por ejemplo, erraste el primer paso, y vos decías, ay, hoy, la verdad que estoy impreciso, no me siento bien, y bueno, apoyate en lo táctico, este, el orden, este, lo que el técnico te pide, aferrate a eso, después, obviamente, y vas tomando confianza, a medida que pasen los minutos, pero, pero sí, me consigo un jugador regular, y obviamente, el mejor momento, también va de la vano, de lo físico, y del equipo que tengas al lado, de los jugadores que tengas al lado, y siempre, obviamente, la mejor edad, desde los 23, hasta los 29, 30 años, donde, físicamente, estás, estás bien, estás bien, pero obviamente, hoy, a la edad que tengo, me trato de apoyar, en lo táctico, en todo lo que sea, no puedo regalar nada, no puedo regalar nada, en la semana, en la semana previa del partido, tratar de no, exigirme tanto, porque después puedo llegar, a llegar medio en dificultades. Eso no ha cambiado nunca en vos, independientemente, en el nivel, la categoría, el equipo, donde estés jugando, siempre fuiste así, muy profesional, muy, muy, siempre, es lo mismo, o sea, como te digo, el fútbol hay que tomárselo en serio, hoy por hoy, estoy jugando en Alcán, en la liga local, este, gratis, sin gobernar un peso, y no te falta entrenar, o sea, no, para vos, como que estés jugando en Bolivia, como lo hiciste, Copa Libertadores, no, no importa. El otro día jugamos con Gaiman, y antes del partido, tenía esos nervios, ¿viste? Tenía, tenía la ansiedad de, aparte, era un partido donde teníamos que ganar, este, y, claro, porque el día que no sientas eso, va a ser el día que vas a decir, listo. Es que siempre lo voy a sentir, yo creo, lo que pasa es que el día que ya no me las piernas, ya no me den, este, ahí sí, hay que dar un paso al costado, pero, el tema ese siempre lo voy a sentir, por eso, me parece que nunca voy a estar alejado del fútbol, del fútbol en serio, ¿no? A mí no me gusta mucho el tema de, del fútbol, no quiero hablar mal, o sea, no quiero que lo sientan mal, no me gusta mucho el fútbol de veterano, el fútbol ir a, de hobby, yo paso una cerveza después del partido, no, no, eso a mí no, o sea, está bueno, está bueno, te divertís, pero no, el fútbol para mí es otra cosa, es más que nada seriedad, compromiso, competencia, ganar los tres puntos, eso. Las concentraciones, ¿cómo las vivías? ¿Era un embole? ¿Era? A veces sí. Cambiado también los tiempos, ¿no? Antes era el truco, el general, no sé, ahora ya, encima, yo lo que vivo, he viajado con muchos equipos, no solo de fútbol, no solo de fútbol, he viajado, y cada uno con su celular, con su mundo, en su, ¿viste? En su cabina hermética. No, no hay algo allá. No, olvídate, pero las concentraciones. Este, y a veces sí, era un embole. Las concentraciones, los viajes, más que nada, más que nada, volver a su viaje largo, este, con compañeros. La gobernadora Costa. Ah, la gobernadora Costa, fuiste con nosotros, la pasamos bien. ¿Y lo que era el colectivo? Sí, una lata de sardina. Sí, sí, a la vuelta sin luces, con una locura contigo, ¿verdad? Sin luces, pasando en rojo, ¿eh? ¿Te acordás? Desastre. Pero bueno, eso es extraño. Veníamos llegando y anuncia, antes de llegar a Don Lavo, que se había quedado sin luces. Sin luces. De noche. Pero bueno. Un colectivo sin luces y después que veníamos por la calle, viste, el barrio de Inta, por ahí, a las tres, cuatro de la mañana y el tipo frenando los semáforos, ¿eh? Le decíamos, escuchame, venimos sin luces y venimos a frenar en los semáforos. Y yo me quejándome de la rumba. ¿Qué tema es la rumba, no? Volvieron, ¿no? No, no, cada uno, como que cada uno tiene una mea culpa o no sé si le doy lástima, pero la situación es que la causa no caducó, te aviso, ¿verdad? Pero algo tenías que ser, ¿o no? Claro, eso, hay cosas peores. El viaje de Costa. Gustavo Camaño está con nosotros. ¿Me aguantas un segundo? No, hay algo que borfar. Tengo que ponerlo. Tengo tiempo, aparte tengo que hacer tiempo hasta el entrenamiento que empieza a las tres, así que no. No, bueno, entonces está con nosotros Gustavo Camaño. No digo esto por decir, y saben y me conocen, no es mi estilo precisamente, uno de los buenos tipos que hay en el mundo del fútbol, perfil bajo, humilde, humilde, simple, reitero esto, y él se acordó, antes de hacerle una nota a Gustavo Camaño, Camaño era, ay, qué difícil que era, porque terminaba hablando más a uno que, pero ahora el hombre con la experiencia, ¿se viene el técnico? No querés estar alejado del fútbol, después me contás, ¿vale? ¿Vendemos algo, Talo? ¿Vendemos algo porque hoy justamente tenemos que entregar dos menos cinco, menos dos más o menos, ¿sí? Porque hay programación toda la tarde aquí en la POP y reiterando, mañana, en la continuidad, seguimos transmitiendo fútbol local, cualquier momento llega el respaldo de la Liga de Fútbol base de Chubut, seguimos transmitiendo fútbol local como hace años y ahora que llega a los cuartos de final, cara o cruz, ¿eh? Cara o cruz, ahora, eh, pierde, gracias, seguir participando, gana, sigue en competencia, y el domingo a media mañana estamos con el medio maratón, el atletismo, deportes en la POP 105.13, acordate, en el canal de YouTube estamos en vivo, en directo, queda todo grabado, seguimos charlando con Gustavo Camaño. Heladería Los Amores, preparados sin tac para celíacos, tortas y cremas heladas, helados dietéticos, heladería Los Amores, el gusto que erijas con todos los nutrientes y las vitaminas que tu cuerpo necesita, los amores, y Dios de 1491, teléfono, 442-49-99, heladería Los Amores, pasai, pedi de Marcos, un helado monumental. Peruquería Berkiel, deportes unisex, reflejos, iluminación, baños de luz, baños de crema, tratamientos capital, base, tinturas, depilación. Peruquería Berkiel, en el centro de Trelew, y en el corazón de las novias, quinceanieras, y egresadas que no se migen. Peruquería Berkiel, saque Córdoba y San Martín, frente al Club Bracán. Sultas y reservas, 15-4, 36-24-97. Prio Sur S.R.R. Distribución y logística en toda la región patagónica, bebidas lácteos y productos congelados. Prio Sur S.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R. a través de este porqué. La dirección de gestión ambiental te aconseja separar los residuos es tu responsabilidad y es la clave del éxito. Acordate, debes tener dos cestos para separar los residuos en secos y húmedos. Los residuos secos son plásticos, vidrios, metales, papel, cartón y tetrabrés. Los residuos húmedos son restos de comida, envases, sachets sucios y elementos de higiene personal. Saca los residuos en el horario que corresponda. Municipalidad de Trelew. Un saludo grande al Gambita Camaño, gran persona y gran jugador. El hueso, Daniel Rodrigo. Un abrazo al hueso. Un abrazo, Dani. Un referente, jugador que quedan pocos, ¿no? Con Dani compartimos, bueno, fuimos rivales en los clásicos con Racing en la época de los 90, cancha de tierra y el hueso era duro de pasar siempre. Era hueso duro. Era hueso duro. Era hueso duro. El hueso, Rodrigo, representa eso que hablábamos. Fuera del micrófono, fuera de aire y algo acá, el compromiso. Bueno, ¿cuánto tiene el hueso? No lo quiero matar porque tiene 37, 38 años tiene el hueso, ¿no? Está jugando de tres. Por ese compromiso. Y lo fui a un par de partidos con... Y le duele todos los huesos pero sigue estando firme, sólido. Son esos jugadores que no te dejan la pata. Primero a la hora de entrenar, último a la hora de irse. Y bueno, son referentes. Por algo Villa la tiene en el vestuario, ¿no? Son jugadores importantes que en el vestuario tienen que haber esos jugadores que te marcan el camino. Jugadores que para sacarle la camiseta se la tenés que ir a robar porque si no no te la dan. No te la dan. Y que no se borran nunca. No te dejan la pata nunca. Vos sos hincha de... Y de boca. Decía Gustavo, soy bostero, anoche sufrí como hace mucho tiempo, no he sufrido un partido de boca, quizás la Copa de Libertadores me transforma también. Como no aparecen, para ser menos duros, no aparecen determinados jugadores que juegan bien en la pelota en partidos calientes, ¿no? Uno lo ha comprobado y lo ha visto últimamente con la selección argentina. Anoche con boca hubo jugadores que se sacaban la pelota de encima y vos lo sabés de qué se trata eso. Sí, lo que pasa es que son partidos que pesan y... y jugadores jóvenes les cuestan. A esos partidos, por algo son ídolo Guillermo Palermo, Riquelme, porque demostraron esa clase de partido, lo que es ponerse esa camiseta, no cualquiera se pone... Se cargaban aquí, Polón. Esa camiseta... O sea, se hace una cosa mal y tiene una repercusión muy grande. El entorno, el contorno, lo que se está viviendo. Sí, me imagino. ¿Sos un apasionado, un loco, un aventurero? No, loco no, ni aventurero tampoco, apasionado sí. ¿Loco no? No, tengo la pieza... Está en el límite, ¿viste? La pasión es... Yo digo siempre que es un amor desmedido, una locura desmedida, la pasión. Porque uno hace más de lo que tendría que hacer o de lo que hace normalmente por eso. Y está un poquito esa cuestión... Sé de qué hablo porque yo, por ejemplo, gracias a Dios, tengo el privilegio de trabajar lo que me gusta y hago más de lo que... Porque me encanta lo que hago. Peor es trabajar, sería, ¿no? Hacer eso, pero... No, pero está perfecto. Eso yo creo que... Locura, no... Quizás depende de cómo... Pero yo he hecho locura. Depende de cómo... Hemos hecho locura, locura, para estar en esos lugares donde vos recordabas recién en Córdoba. Bueno, en ese tiempo yo trabajaba en jornada y tenía todo... Y tenía hotel, todo. Pero hemos hecho locura para estar en muchos lugares con Rubén. Locuras. Y es más... Yo no la conté una vez, no la voy a contar más. Dejamos de ir a Brown a Puerto Madryn con todo el dolor del alma porque la última vez la pasamos fiero mal y estuvimos en riesgo bravo. La pasamos mal. La última vez que fuimos en la ruta, gastamos una fortuna. Y bueno... No, loco no. Depende de cómo... De quién lo mire. O sea, yo ponele qué sé yo. Con Brown, una promoción, jugué con la cara quebrada. O sea, doble fractura. O ponele en Germinal... O en Huracán, en los primeros partidos, con el cruzado roto. Eso es locura, no sé. Sí. Sí, porque vos vivías de eso. Era tu laburo más allá del juego, del deporte en sí. Yo no lo veo como locura. Yo lo veo como locura. Pero, ¿corrías el riesgo de romperte del todo? ¿Cómo que no? Sí, puede ser. Sí, el médico cuando me dice... ¿Y no va más? El médico cuando me... La promoción con Crucero del Norte... Bueno, fuimos a jugar a Misiones, ¿no? Primero, que empatamos 0 a 0 y en el segundo tiempo chocamos la cabeza... Me chocó la cabeza en el pómulo y en el ojo, el 9, y... y me cortó un... Tenía un corte muy grande. Me dolía muchísimo para jugar, la cabecilla me temblaba la cara. Después, bueno, después de partido, fuimos al hospital lo más rápido posible y, bueno, me hicieron una tomografía y salía que tenía una doble fractura en el pómulo y en la órbita de lo que es el ojo, ¿no? No, pero así como en cada profesión utilizo una herramienta de trabajo. Sí, a los estudios tenía tipo, tuvimos que ganar, o sea, y yo quería estar, no me quería, no me quería perder ese partido y jugué, este, y, bueno, obviamente en inferioridad física, pero no sé si es locura, es una pasión, es gana de estar, es un compromiso, no te querés borrar esos partidos, no querés estar en la tribuna mirándolo de afuera, querés estar con tus compañeros adentro y y son momentos quizás a otro compañero o algún otro jugador se borran porque son partidos críticos, no es un partido por salir campeón, es algo peor, es por descender, es algo peor. ¿Te molesta hoy precisamente cuando ves colegas, compañeros, el fútbol, hace unos días justamente hacía una nota con un profesor de educación física, hoy todo deportista es atleta, todo deportista es atleta y lo entrenan a un nivel riguroso en gimnasios, en donde sea, que son papeles muchas veces el deportista, ante el menor roce se rompe, se lastima, yo lo comparaba con los autos, los autos cada vez más modernos, más confortables, más rápidos, pero comparativamente con otros Chevy, Falcon de otros tiempos, digo, ¿te molesta hoy cuando ves que no es para tanto y uno se bajó y dice no, no puedo jugar? Me da una bronca bárbara, pero bueno, son estos tiempos y pedir el cambio porque te duele el tobillo y vos después al otro día ves que ese compañero que pide el cambio está jugando y está en la semana haciéndolo todo normal y me molesta esto, yo no... Sin dar nombre, ni momentos, ni lugar, nada, hasta había enfrentado a un compañero de puertas adentro aunque hoy ya y hace tiempo se sabe todo, se conoce, ¿ha sabido cerrar ahí y gritar? Sí, 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 bueno, más que nada uno no... porque al ser todo gratis uno no puede exigirle más allá que a mí me encantaría exigirle, ¿no? Pero el compañero o cualquiera mayor compromiso obviamente eso siempre hay que exigirlo, ¿no? Pero es distinto, ya cuando es coporplata sí, no agarrarme con un compañero sino viste, te la agarré en la práctica, cuando haces práctica de fútbol y te la tenés, te la dejes que estás, no, no, no algo desmedido, ¿no? Pero sí un toquecito como diciendo dale, dale, ponete la camiseta y jugá y si te la ponés y defendés los colores y defendés a tus compañeros porque no, esto es por plata, no es por otra cosa. No es joda, no es joda, el puchero mío, el tuyo, claro. Y eso me quedó, es una frase media chocante, ¿no? Pero eso me quedó del primer momento que fui a la calle con Marcelo Fuentes que nos encugó eso, que es por plata, es por el compromiso con el compañero, si vos perdés la marca dentro del área porque te estás sacando los mocos ahí en la semana te lo hacen notar, así que hay que estar atento con los ojos abiertos, obviamente te puede cabecear porque el otro es mejor, no pasa nada, pero ahora si leíste tres metros de distancia y estabas desconcentrado y bueno, estás jugando con la plata de tus compañeros. Hay mucho verso o corresponde a la misma sociedad, hipocresía, falsedad, mentira, el mundo del fútbol, es la misma sociedad, no, no, no. No, no, el futbolista es leal, más allá que siempre se compara, el fútbol es como la vida misma y hay personas de todo, hay de todo, hay de todo, pero yo le tengo que agradecer mucho al fútbol, o sea, la mayor cantidad de personas que conozco es gracias al fútbol, mi familia gracias al fútbol, entonces yo voy a hablar del fútbol como que hay gente mala, obviamente que la hay, pero la mayor cantidad de gente que yo me he encontrado y por algo sigo jugando, muy buena, muy buena gente me he encontrado gracias al fútbol, en todos los equipos que he jugado, ahora en el vestuario de Huracán hay personas, bueno, deben estar escuchando y me han mandado mensajes personas de 10, o sea, y uno disfruta eso, como te decía, yo mi familia conozco gracias al fútbol, o sea, yo sin el fútbol no sé qué haría, te soy sincero, no sé qué haría, ¿qué pintaba si no era jugador? Pintaba pared, no sé, pero la verdad no sé, no sé, habría estudiado alguna carrera, pero te digo la verdad, así que nacimos en Argentina y en Argentina el fútbol era importante y se me dio por jugar al fútbol, pero, como te digo, mi familia, gracias al fútbol lo digo, porque mi señora la conocí, ella jugaba el hockey en Germinal y yo jugaba al fútbol en Germinal en esa época y la conocí ahí, si yo no jugaba al fútbol no la conocía, porque ella de Rawson yo se de Trello, o sea, siempre, internamente porque te dio, el fútbol no solamente me dio eso, las amistades, los conocidos, los contactos, mi familia, conocer lugares, conocer lugares, viajar, jugar en cancha increíble, cancha, pero, el fútbol me dan cada día también. Entonces se viene el técnico en cualquier momento más adelante, obviamente. Y calculo que sí, pero hasta ahora estoy firme jugando. Me han retirado, pero, pero hasta ahora, yo creo que no me queda nada, igual, me queda muy poco, pero sí, seguramente voy a seguir ligado al fútbol. ¿De infantiles te ves? ¿En formativas? No. ¿No? No, yo creo que en infantiles tiene que estar gente mucho más capacitada que yo. Para mí en infantiles... Pero es cuestión de paciencia. No, sí, sí, es cuestión de paciencia. No, pero vos. Ah, yo sí. Vos decís que no, por ejemplo, no. Yo creo que no, porque no, no, no me agrada, a mí me gusta la competencia. En infantiles es más que nada formativo, lo tiene que enseñar. Para mí en infantiles tiene que haber gente capacitada, tiene que haber profesor de educación física, que sepan lo que es enseñarle al chico lo que es el propio conocimiento de su cuerpo, no solamente tiene que practicar fútbol, sino tiene que hacer todos los deportes, habilidades. Imaginate, hablando con profes, con técnicos, ¿no? Los chicos de ahora no te saben tirar una piedra. No, es cierto. Y porque, bueno, tiene que pasar más horas en el club, porque la realidad de hoy te marca que el padre es muy difícil que te deje salir al chico como salíamos antes a jugar, horas y horas. Veníamos de jugar al fútbol en una escuelita de fútbol, íbamos a casa y ¿qué hacíamos? Jugábamos al fútbol. Tomábamos la leche, jugábamos al fútbol y jugábamos continuamente. Eso se está perdiendo porque la inseguridad, los padres no te lo dejan mucho tiempo en la calle, la tecnología de hoy en día, ¿no? El televisor, la tablet, la play. Por eso, para mí en infantil tiene que haber gente idónea, capacitada, que no solamente le enseñe a jugar al fútbol al chico, sino formarlo también para la vida. Entonces, de hacerlo como entrenador y o ayudante, ¿ayudante? También, o sea, pero... Pero arriba, competitivo. sí, competitivo. Inferiores para arriba. Inferiores para arriba. ¿Qué tico pasa por cómo jugaste o cómo jugás defensor? Lo que hablábamos recién, que lo tuyo siempre fue probaste una vez este enganche, pero te diste cuenta que lo tuyo era la solidaridad, el sacrificio, la concentración. Aunque los delanteros tienen que también tener solidaridad. No, 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 está bien, está bien, pero... Sí, uno quizá... Vos tenés que salvar un gol, el delantero tiene que meterlo. Sí, uno quizá como técnico se ve reflejado, representado como fue como jugador, como persona y va a inculcar eso. Yo no creo que pase por lo que te han enseñado los otros técnicos. Quizás eso se te va borrando. Me parece que la esencia de un técnico es la esencia de cómo ves como persona y lo que quiere para su equipo. Y si mi equipo el día de mañana siente y refleja lo que uno piensa y lo que uno cree y va y confía en eso, eso sería un éxito. Gustavo Camaño está con nosotros, jugador de Huracán. ha avanzado, ha crecido, ha hecho cosas Huracán en los últimos años que tenía postergadas para una institución tan grande. ¿Lo notás? ¿Lo ves así en el día a día? Sí, yo creo que sí. Están haciendo un laburo bueno, Hugo, Marquitos, Teté, el profe, bueno, los dirigentes. Huracán es un club hoy por hoy de básquet. Eso sin duda, pero el último tiempo más que nada el último año se ve reflejado en la tabla de posiciones donde las inferiores están dentro de los tres o cuatro mejores en la general. Entonces, eso antes no pasaba en el club. Entonces, eso es algo positivo que esperemos que se siga mejorando y se aspire a mucho más. Lentamente nos vamos acercando al día martes. A ver si compartís porque yo lo consultaba al aire el lunes, no me llegó un mensaje al contrario, así que por ahí quizás hasta algo de razón tenía a Araneda alguna vez. Pero entiendo que la clasificación o gran parte de ella la considero ante Germinal. Por las circunstancias del partido, 70 minutos con uno menos, el partido fue bastante malo. Por el rival, más allá de que no esté jugando bien hoy Germinal, que es bicampeón, tiene una base de argentino B, y ganar la Germinal creo que les dio el espaldarazo a la motivación. Más allá de lo que significa obviamente, ustedes lo terminaron de abrochar el domingo con Gaiman, pero Gaiman, y esto que viene claro es lo que quiero manifestar, Gaiman ya estaba eliminado, no ha ganado en el torneo, último, más allá de que fue apretado, yo no vi el partido, pero estábamos en otra cancha, pero entiendo que el partido, siempre significa sufrido, apretado, difícil, duro, pero, ¿gran parte de la clasificación se consigue con Germinal? Yo creo que, sí, sí, y no, porque también con Gaiman, como decías vos, estaba eliminado, pero igualmente, ellos venían de un gol así, y sabíamos que, que local, un equipo herido, es complicado, fue un partido complicado, y así se reflejó en el resultado, pero, pero sí, teníamos dos finales, estábamos ahí casi eliminados, y había que ganar las dos, y el equipo sacó un plus en esos partidos, donde había un solo objetivo, que era ganar, y por suerte, por suerte ganamos, sufrimos, porque lamentablemente el torneo pasado, no solamente el argentino C, ya el año pasado, hubo varias bajas, y el equipo siente, la falta de un delantero, delantero de área, nos falta gol, sí, se vio reflejado, porque al principio del torneo pasado, del año pasado, el primero, que se salió segundo, se peleó palma a palma hasta la última fecha con un equipo con Germinal, que era un equipo armado en Federal B, no era de la liga local, y nosotros teníamos un lindo equipo, no se pudo retenernos por qué circunstancias a jugadores como Bellido, como Orieta, Prise, este, Guti Bérez, César, este, todos jugadores de mitad de cancha para arriba, este, y lo sufrimos, lo sufrimos, tenemos jugadores que son, que quizás juegan en otra posición o tienen otra característica, y están haciendo el sacrificio de, 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 de jugar en el área, este, y no, 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 nos está faltando eso, nos está faltando encontrarnos, más allá de que ahora hicimos tres con Gaiman, le hicimos a Germinal, le estamos haciendo goles, ¿no? Estamos encontrando el gol. Pero, Acá lo comentaba, aparte de las transmisiones, ¿no? Hemos dicho que Huracán sufre horrores, la ausencia de alguien que esté ahí, porque, no aparecía, es la última puntada, como se dice, se metiera. Sí, por eso te digo, el puesto ese es muy importante, igual cuesta conseguir esa clase de jugadores, este, me imagino que, que obviamente el jugador que juega ahí y juega bien y hace gol le va a querer cobrar, ¿no? Entonces, ese no es un tema mío, sino un tema, más que nada, del técnico y del dirigente, que tratar de encontrar esos jugadores que te, que te permiten tener esa tranquilidad y que en cualquier momento van a convertir. Nosotros dependemos mucho de lo que hace Dani, de lo que hace Brandon, de lo que hace Tommy Amado, de, y quizás le estamos pidiendo de más, o sea, son jugadores que son, pueden cumplir otra función, pero goleador y goleador no tenemos, así que dependemos de todo el equipo. Hablando con Jorge Neira, el entrenador del Deportivo Madrid, nos decía que como virtud él remarca en Huracán que intenta jugar bien. A veces sale, a veces no sale, el rival no lo deja, es superior, pero intenta jugar bien. Lo valora eso Huracán. Y como mérito de sus dirigidos, Neira decía que nadie es un equipo, que no tiene una figura, no tiene a alguien destacado, el Cholga también le cuesta de lo físico, no lo ha tenido en los últimos partidos, Galeano, pero es un equipo, un equipo que está moldeado, que sabe lo que quiera, que juega, contra la intención de jugar y a veces que sale Duracán. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí, ellos vienen laburando bastante bien, son un equipo que sale jugando, va a ser un rival dificilísimo. Todos los cruces ahora van a ser difíciles para todos. Para nosotros va a ser difícil porque no por el rival tanto, sino por el día, o sea, la liga no da la espalda en ese sentido, porque nos pone una fecha que la verdad se complica. es una liga amateur con jugadores amateur y no te pueden poner un martes a las 3 de la tarde en Madrid. Eso, la verdad que no sé quién pone el reglamento. Madrid tiene un equipo totalmente diferente al que juega. Tiene un equipo, tiene un federal que es casi nacional, el otro día se vio reflejado que estuvo a punto de ganar en la gimnasia y el martes si quieren bajan varios jugadores de lo que quieren porque van a jugar en la cancha de CEP. pueden hacer lo que quieren y nosotros esperando no se puede planificar la semana porque no sabés dónde ni cuándo jugás. Yo creo que en ese sentido es muy injusto. Igual, te soy sincero, nosotros vamos a dar la vida ya, vamos a dar la vida y vamos a tratar de clasificar y si hay algún equipo que nos va a eliminar se va a romper el lomo para hacerlo. Así que nosotros estamos pensando en que vamos a sacar un resultado positivo. Gustavo Camaño ¿quiere algo más para decir? Agregar, saludar, agradecer. No, saludo a todos. Saludo a todos, yo creo que es que bastante, ¿no? La familia, por eso de todas las cosas. Sí, saludo a la familia, a mis compañeros, a todos, a todo el ambiente de fútbol que te... que están, que también están escuchando, no sé qué, pero yo creo que a todo el ambiente de fútbol, ¿no? El fútbol es lo más lindo que hay. Y si lo... Y si te dedicás al fútbol, la celo con pasión, con compromiso y bueno, este... para todos, mañana, a partir de sábado y domingo, escuchando y viendo a ver quiénes son los que pasan, quiénes son los que se quedan, diciéndole el mejor para todos. ¿Hay un candidato? Sí. Yo creo que sí. Rafa, me parece candidato. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Él? ¿Candidato? Sí, candidato, sí. Yo creo que le tocó... Bueno, ahora juega un pendiente clásico, no le va a ser nada fácil. Obviamente Jaime y todos los jugadores van a hacer todo lo posible. 11 contra 11 dentro de la cancha puede pasar cualquiera. Hoy por hoy, si hablamos de apuestas o de antemanos, yo creo que Racing es el candidato por cómo viene jugando por la base que tiene el argentino, más allá de que son todos jugadores de la liga, pero viene físicamente bien y le tocó jugar en cancha de césped los tres partidos y llega a llegar a la final. Eso es importante. Los dos partidos que decidas. Si pasa independiente sigue jugando en su cancha y si pasa una hipotética final va a jugar en una cancha de césped neutral. Eso es importante, tiene una ventaja también. No recuerdo si fue Cotet, o Nicolás Cotet de Arquero Racing o Facundo Ratib, jugador de independiente, dijo ¿tabas sorpresas en estos cuartos? ¿Tabas grandes sorpresas en estos cuartos? No sé. Lumni, Deportivo Madrid, Huracán, Racing independiente, Moreno Germinal, los cruces. Así me dijo Cotet, creo que fue. Moreno Germinal, si pasa Moreno no es sorpresa y si pasa Germinal tampoco. Lumni, Racing, La Rivera, van a ser todos los partidos difíciles, son finales, pero obviamente si hacer las cosas mal de que hacen canchas y hacer las cosas bien para hacer alumni yo creo que si tengo que apostar porque en esa cancha no he perdido ningún partido, una cancha donde no realmente se pongan sintético urgente a la cancha que tiene porque no se puede jugar ahí, pero bueno, es un gran campeonato de la Rivera. Y el partido nuestro, si pasamos nosotros no es sorpresa y si pasa Madrid tampoco. O sea, si nosotros pasamos no es sorpresa porque tenemos, más allá de que clasificamos con los justos, si vos ves los jugadores que tiene el equipo y tiene buenos jugadores por acá. Pero vos me decís que el candidato por esta cuestión de un mismo plantel que viene jugando hace años, un mismo cuerpo técnico y hace un poquito en el Racing. Si Independiente pasara sería sorpresa. Entonces, si Alubia y a la Rivera sería también. Pero yo no creo que... No, no, yo me refiero, si se da, es fútbol, 90 minutos, pero a lo que dice Cotet, Cotet creo que lo que dijo. Claro, él lo dijo, yo no digo más. No, no, por eso me refiero a eso, a la manifestación del comentario de él. Igualmente Independiente tiene buenos jugadores. No, yo no digo eso, pero la realidad indica esa, Facundo Artigio también decía, jugador Independiente. Sí, se hace difícil. La cancha grande, ellos vienen, están jugando a otra velocidad y vos sabés que me refiero en otra categoría y la velocidad hoy en el fútbol es ese segundito que punteas la pelota antes que el rival... Sí, más que nada en la cancha de Racing. Pero bueno, hay espacio. Esperemos, atractivo, atrapante va a estar. Sí, vamos a ir a ver los partidos, a ver qué sale. Sí, para ver fútbol primero y para ver, ojalá, posibles rivales, ojalá, ojalá que pasemos nosotros, Dios quiera, tratar de hacer las cosas bien. Gracias, Gustavo, por el gesto, por venir desde allá, por asumir el compromiso y estar con nosotros. Dale, vamos a ver. Bien, Gustavo Camaño, jugador del club social deportivo Huracán de Trolleu, un largo recorrido, queda tanto para hablar de tantas vivencias, por ejemplo, en Bolivia, jugando exactamente internacional, tanto podríamos haber hablado, pero en algún momento seguramente se da la oportunidad. Gustavo Camaño, aquí en la POP, en la setenta cinco punto tres. Galletería, amplia, variedad, gallecitas sueltas, dulces y sanadas, papas fritas, palitos, salados, copitos, chocolates, maníes, tapitas de alfajores, jugos en sobre. ¿Cómo estamos hoy, eh? Galletería, la loma, coco, maicena, cascarilla, tutuca, veintas por mayor y menor, Colombia seiscientos veinticuatro. Galletería, la loma. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos? Giosco Patos, fotocopias, carga virtual, helados, sándwich de miga, aguas saborizadas, yogures, Giosco Patos. Deja la queja ya, la vida. Cigarrillos, bebidas, chocolates, galletitas, snack, Giosco Patos. La cordialidad de Marcelo y la frescura de Diego y Patricio, se esperan en San Martín cuatrocientos veintiséis, frente a la seccional primera de policía. Giosco Patos. Bueno, bueno, vamos a hacer el primer verde, si a veces vamos. Ay, Dios mío. Feliz. B.S. Materiales, el proyecto de la casa propia comienza con nosotros. Cocinas, artefactos de cocina y electrodomésticos. Todo para el baño. Pintos y revestidos. Venta de materiales para la construcción y pinturería. B.S. Materiales, Aniligoyer y Martín Fierro. Veterinaria San Jorge, cirugía, peruquería, guardería, clínica. Quiero ver San Jorge, doctor Luis Beboto, años de excelencia. Veterinaria, atención a domicilio, mascotas y animales de campo. Pecoraro Norte, ciento ochenta y tres. Terefono cuatro, cuarenta y dos. Doña, quince, cuatro, treinta y cinco. Dieciséis. Treinta y seis. Dieciséis. Narcótico que calme mi dolor. Tengo miedo que esa infección critica y no me anime a tocarla Bien, apareció Pablo, ¿por dónde andará paseando Pablo? Porque anoche cuando me mandó un mensaje, chau, 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 jaja Se fue de viaje Pablo, eso es lo que supuse Dice, los cruces juegan la historia Independiente por el fútbol local, mañana transmitimos en vivo o en directo Desde el calle Estano Castro, 3 menos 5, largamos aquí en la 105.3 Y el domingo a media mañana, medio maratón Mira vos, Pablo, ¿de dónde estará escuchando? ¿De dónde estará escribiendo el mensaje, Pablo? Porque anoche me puso chau, 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 chau Qué buen viaje habrá tenido Pablo seguramente anoche cuando me mandaba el mensaje Octava fecha, qué lindo, pero qué lindo Qué cagazo anoche Octava fecha, torno a la apertura del hockey sonal Mañana, SEC ante Germinal en Cancha de Puerto Madryn A las 12 en octava, 13 horas en séptima 15 horas en sexta, 16.30 en quinta división Dreygoch Brown, el hockey sonal, mañana en Cancha de Paturuzú Mañana también Puerto Madryn B ante Paturuzú A En Cancha de Puerto Madryn 10.30 en séptima división Bigornia B, Traleu A, en Cancha de Bigornia, mañana 14.30 en séptima Traleu B, Bigornia A, en Cancha de las Cebras, mañana 10 horas en séptima 11.30 en sexta, 11.30 en sexta Pato B ante Puerto Madryn A, en Cancha de Paturuzú 10.30 en novena y octava, 12 horas en séptima 13.30 en sexta El domingo, el hockey sonal en Cancha de Bigornia, en Rawson El local ante Traleu, 10 horas intermedia, 12 horas en Primera Damas El día domingo, Puerto Madryn, en el territorio del Lobo Marino 15.30 horas, Primera Caballeros, ante Traleu Rugby Club Transportes el veintidós, se va al trabajo, se acerca a la escuela, se acompaña al super pesado, se une a la familia y a los amigos Transportes el veintidós, todo el día y todas las vidas, en los partos de Traleu Transportes el veintidós, es el lugar y el momento justo Che, viene Macri y alguien sabe por qué es pecho a pecho, dice Pablo No me parece que se suspendió, no, se postergó, no sé cómo es el tema La presencia del Benemérito, presidente de la República Argentina Y la división reserva, cuarto de final del fútbol local La Rivera Independiente, el domingo, 11.30 Deportivo Madryn Alumni, sábado 11 de la mañana Germinal Gaiman, mañana, 11 de la mañana Racing Moreno, el domingo, 13 horas Reserva, cuartos de final En Primera División, el domingo, 15 horas En Rawson, La Rivera Alumni, dirige Yones Racing Independiente, mañana, 15 horas Dos Santos, Pita Deportivo Madryn Huracán, el martes, 15 horas Araya dirige Moreno, Germinal, mañana, 15 horas El arbitraje de Soto Ayer, adelanto de la B, del fútbol local Marche, como local En la cancha de Brown en Puerto Madryn, empató 1 a 1 con el dueño de casa La banda, mañana 15 horas, 15 horas Para la reserva de Rosario Albert y el arbitraje de Nicolás Díaz Mañana, en reserva de Primera División de la B, el líder, el puntero, Dolabon, el local de alianza con el arbitraje de Muñoz Escuela de Conductores Alberto, hacemos hincapié en la prevención Cursos preparatorios para circular y estacionar Y para el examen teórico y práctico para obtener el carnet de conducir Aprendizaje en un auto doble comando para que el alumno pase por experiencias Aprenderás con seguridad y subrás tu Alquilamos auto para rendir examen práctico Buscarnos en Facebook como Escuela de Conductores Alberto 9 de junio, 247, teléfono 442-3100 En Puerto Madryn, mediadano 568, teléfono 445-200 Facebook, Escuela de Conductores Alberto Albitada por la Municipalidad de Treveo ¡Chao! ¡Chao! Fútbol, 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 fútbol infantil De la A Ganan los aromos mañana a partir de las 11 Racing Deportivo Madrid, mañana a partir de las 11 Alumni Independiente, mañana a partir de las 11 La Ribera Germinal, mañana a partir de las 11 Por acá, domingo, estando la A Vamos con la programación de inferiores de la B El Deportivo de Olabón alianza el domingo 13 horas Lo que comprende todo el fútbol del ascenso Defensores, el Parque Ever Ready El domingo a partir de las 10 En el Sedetre Alianza Deportivo de Olabón Domingo a partir de las 12 Óptica Cruz Len, anteojos recetados en el día Anteojos para Sol con graduación Anteojos de seguridad Lentes de contacto Obras sociales Créditos personales a sola firma Y todas las tarjetas Óptica Cruz Len Contan a 355 Trelew Al lado del Automóvil Club Argentino Mañana pruebas libres El domingo Motos en Olabón Y también esta fecha Que se postergó el pasado fin de semana En el Sargento Cabral De la localidad de Gaiman En Gaiman Lo que corresponde a El Safari ¿Sí? Este domingo hay Safari En Gaiman Vamos con el Básquetbol de la Vech La Asociación de Básquetbol del Este del Chubut El lunes Ferro Deportivo Madryn A partir de las 21 a 30 horas En Puerto Madryn Dinamarca Lugli El lunes Racing Huracán En mayores 21 a 30 horas Sosa Acevedo dirigen El lunes Brown Germinal En Puerto Madryn En mayores Velasco y Ávila Pintan La fecha del básquetbol femenino La séptima en este caso Independiente Germinal Están jugando el domingo 20 horas Merlo y Dinamarca dirigen Racing Huracán El domingo 20 horas Con el arbitraje de Sosa y Lucero El martes 24 Básquetbol femenino Ferro ante el Deportivo Madryn Dirigen Spin y Mauro La dirección de gestión ambiental Te aconseja Asegúrate de cerrar Los grifos de tu casa Una canilla goleando Arroja 56 litros de agua por día Usa higas recargables Desconecta los aparatos eléctricos Que no estés utilizando Hacete cargo Municipalidad de Trelew No sé qué quieren ni de dónde son Ni qué hacer Bien Don gerente Nos recuerda Cómo es la programación ¿Sí? Nutrida Variada Amplia Para todos los gustos En la pop Este turno tarde Del viernes Sábado Durante gran parte de la jornada Y algo del domingo Por favor Bien Cómo no Luego de Apenas finalizado Este programa Este prestigioso programa Tierra de Hits Sí Luego a las 16 Sin el suelo Con Cristian Gutiérrez A las 18 Con Cines Play al viejo One Man Blanco Eso del día de hoy Sí Al día de hoy A los burros de Raúl 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 Te escucho bajo Puede ser que te escuche bajo Estás bajoneado Te escucho recogido No, se va a compartir Para que no me ganan a cobrar Claro Está bien Mañana a las 10 de la mañana Protagonistas Con Pablo Blanco Y equipo A la una Por los caminos del litoral Y a las 6 de la noche Le cortamos El último pedacito Camino del litoral Lo recortamos Lo recortamos 5 minutitos nada más Bien Con Luis Jara Bien Y después Bueno, el fútbol Obviamente a las 3 de la tarde Sí Y el domingo a la mañana No va a estar El programa de Raúl Monsalde No Ha cedido Le hemos tenido que comprar el espacio Para poder transmitir Atletico Bien Variado Surtido ¿Dónde vas a encontrar algo mejor? Para todos los gustos Y tan barato Y tan barato Sobre todo Por 2 pesos Bien Bien Hablando de Hinchas de Racing De Avellaneda Este finde Se da La despedida del ídolo Se va a Milito Se va a Milito Se ve a otro ¿Qué es lo que se escucha de fondo? O el tema, ese tema, ¿no? Tienen razón, claro Ah, claro No, 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 el tema sí Ah, la empresa sí Ah, claro, claro Poné 105.3 Pero escuchaba de fondo algo Decía Diego Milito Habían tirado la posibilidad De seis meses más, pero Dijo que no Bien, Diego Milito Mañana es el partido, creo A ver, voy a buscar Sigo tampoco a Brasil El fútbol de AFA A ver Que yo he eliminado Rosario Central Sí Es verdad Sobre la última bola del partido El gol que se perdió Antes, en la jugada anterior Rubén con, no sé con quién Marco Rubén En vez de definir como goleador ¿Qué es? Tuve un acto de generosidad Y se la dio a otro jugador de Rosario Y cuando fue a meter otra bala Bien O sea, salió el arquero Estaba mano a mano Rubén Y la tocó en vez de definir Bien Última del fútbol de primera división Última ¿Sí? Donde Lanús ya es finalista Última de la fase regular Claro Y Lanús es finalista Y espera por El Tomba Mendozino O San Lorenzo Somos todos hincha el Tomba Ganando El Tomba Es finalista Es decir, independientemente De cómo le vaya a San Lorenzo Por la diferencia de gol Sí Sí, por la diferencia de gol Y el descenso También se Esto sí es importante Porque se define Se define el único descenso Cae en este certamen Hoy Arsenal River Veinte horas Mirá qué día raro, ¿no? Arsenal River Veintiuna horas Tire Aldo Sibi Mañana Quince quince Olimpo Sarmiento El mismo horario Para Atlético Rafael Argentinos Por el tema del descenso Así que vamos a estar Escuchando Lo que va diciendo Paura Cuando estemos nosotros Con el fútbol local Diecisiete treinta horas Acá está Racing Temperley La despedida de Diego Milito Veinte horas Vélez Patronato Veinte horas Para Quilmes Independiente Gran partido Domingo El domingo Hágas el boludo ¡Eh! ¿Eso lo escuchaste? ¿Queda grabado también eso? Obvio Cuatro 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 San Martín de San Juan ¿No tiene legajo El gerente? Estás loco Eso es abuso de autoridad Claro Cuatro Cuatro Soy como el ministro Que dijo El ministro de Nación No recuerdo cuál fue Que dijo que acá Los gobernadores Habían dicho que acá La gente en invierno Andaba en remera Dentro de la casa Y tenía que olvidar La ventana para reflejarse Qué pedazo dijo ¿Por qué no viene él acá? Al barrio Inta Que vaya Al barrio Planta de Gas No, no Hay que ir a esos barrios Hay gente que Definitivamente no tiene gas Definitivamente no tiene ni gas Cuatro y cuarto San Martín Cruz Cuatro y cuarto San Lorenzo Banfield El domingo Seis y media Nules Hasta el tigono No te enoje No te enoje Seis y media No hablo más Unión en Santa Fe Estudiantes Y seis y media Boca El único equipo argentino Que está En la Copa Libertadores Huracán Belgrano Rosario 21 a 15 Ignacia Ante Colón Hubo Mística Hubo Mística Dice Márcico Que Orión Hubo Orión Hubo Orión Hubo Que barro Que se yo Por ahí Por las dos lesiones Pero no Ponerle otra cosa La hinchada Y Orión Nos salvamos Bueno Nos vamos Doble propuesta deportiva En el aire En el aire de la Pop Mañana 14 45 No 14 55 14 55 3 Menos 5 Están jugando Racing independiente Pútbol local Vamos a estar Informando también Con lo que sucede En Puerto Madre Entre Moreno Y Germinal Y el domingo A media mañana El medio maratón Guy Mantralau Siempre En el sentimiento deportivo 105.3 Buen fin De chau Gracias Totales